La justicia investiga un millonario robo de gasoil producido en la central de Pilar de Epec. Por este hecho hay un camionero detenido, pero habría más personas involucradas. Esta usina consume 2 millones de litros del combustible diarios, por lo que entran más de 50 camiones por día. Se detectó hace un tiempo ya una irregularidad en cuanto a la provisión del combustible. Era un combustible que se presumía adulterado. Comenzó una investigación interna de las que se realizan habitualmente en Epec, en este caso con mayor atención porque se trataba de una situación irregular. Esta cuestión interna se derivó a la justicia, tuvo conocimiento de la justicia en un primer momento, hasta llegar a una situación puntual que tuvo lugar el 22 de junio, cuando se encontró un camión realizando una operación atípica. De toda esta cuestión está al tanto la justicia y en estos momentos es la fiscalía la que está llevando todo este expediente y es desde allí donde tiene que salir toda la información de la investigación. ¿Cómo era la maniobra que se realizaba? ¿Qué nos podés contar sobre esto? Esto es parte de la investigación, por esto es que no podemos dar mayores detalles. Lo que sí detecta Epec es que el combustible que llega a esta central está adulterado, aparentemente en ocasiones con agua, en otras ocasiones con glicerina, entre otros elementos, lo que no ha podido establecer Epec es en qué etapa de la logística del combustible ha estado esta defraudación. ¿Hay una persona detenida ya? Efectivamente es una persona que es ajena a la empresa. Evidentemente tiene que haber un momento en donde podría haber una participación de personal de Epec, pero esto es casualmente lo que está dentro de la investigación judicial. Mariana, ¿qué cifras se están manejando? No está manejando cifras Epec. Justamente por tratarse de una adulteración del combustible, es difícil hacer un cálculo exacto del combustible sin que medie una investigación técnica previa que la está realizando la justicia y por otra parte hacer una traducción económica es igualmente difícil. ¿Pero podría rondar el millón de litros? Nosotros no podemos asegurar eso.